La eficiencia energética, según los especialistas, será fundamental a la hora de optimizar la utilización de este recurso básico. Por ello, para beneficiarios de FOSIS en Linares, se entregaron capacitaciones y kits de ampolletas de ahorro. Me pareció muy buena. Habían varias dudas que uno de repente usa mal la energía y ahora con esto uno igual aprende. Por ejemplo, los mismos cargadores que uno lucha tanto con los niños que no se queden con los cargadores encendidos. Va a haber que levantarse, hacer un esfuerzo y desconectar los cargadores. Y eso también es importante lo que me aclaró la señorita, que cuando uno corta la energía para salir, uno cree que lo está haciéndolo bien y al final está haciéndolo mal. Porque cuando la vuelve a dar la energía, el refrigerador vuelve a hacer funcionar y lo que uno ahorró durante el día lo termina gastando haciendo un mal uso de la energía. Es una gran ayuda porque igual que lo estén educando en cómo economizar un poquito más, es una gran ayuda que esté haciendo esto el gobierno, que lo estén dando este tipo de equipamiento para ahorrar. Aparte que lo estén educando porque uno en cierta forma es un poco ignorante y hace las cosas la tonta y la loca y después cuando llegan las cuentas es cuando uno se alborota. La estrategia forma parte del plan Mi Hogar Eficiente que se implementa en conjunto con la Seremia de Energía del Maule. Estamos muy contentos de seguir con esta iniciativa que llevamos hace muchos meses implementando con energía, utilizando nuestros canales de comunicación con nuestros usuarios y trayéndolos a algunas instancias y que puedan recibir estos kits de ahorro energético. Liberar el bolsillo muchas veces es muy importante para nuestras usuarias. El papel del gobierno en este tema de ahorrar energía y de proporcionar un kit que signifique, diríamos, ampolletas, que permiten, diríamos, poder tener la misma iluminación o mejor iluminación pero gastando menos energía es tremendamente positivo. Además que hay que destacar desde ese punto de vista lo que ya estamos experimentando en el país en las bajas del costo de la energía eléctrica y en definitiva que vamos a tener un sistema en donde ninguna cuenta de energía eléctrica puede ser más alta en un 10% que la más barata. La iniciativa favorecerá a más de medio centenar de familias en situación de extrema pobreza y vulnerabilidad social de Linares.